estamos de regreso queridos amigos del circuito éxitos y vía Zoom tengo a Miriam González de Lepage la he invitado porque ella es autora de un libro que se llama Frases Inspiradoras bienvenida Miriam, buenos días, que gusto tenerte en el programa hola Carolina, bueno muchísimas gracias por esta invitación, de verdad que yo soy una silva oyente de tu programa gracias, gracias que lindo, bueno tú sabes que yo sé que eso es verdad porque me lo dijo tu nieta Lea, yo la conocí ella me dijo tú eres Carolina James Brange, yo le digo sí mi amor y me dice mi abuela te oye todos los fines de semana pero qué cosa más linda me conmovió tanto porque los niños dicen lo que es sí, sí, es que Lea no le cuesta hablar oh qué bella, de verdad que te felicito por esa nieta tan maravillosa gracias son seis, cinco ah bueno, imagínate bueno y con sus nietos tienes tiempo de ponerte a escribir fíjate tú sí, sí, bueno ya vas a ver porque me dio tiempo ah bueno eso es lo que te quería decir frase inspiradora a mí los libros de de aforismo los libros que tienen citas me encantan me encantan porque son como frases muy poderosas ¿no? sí de hecho muchas veces tú estás leyendo un libro y de repente hay una frase que es así como que se destaca y tú dices wow qué oración tan poderosa y tan maravillosa ahora cuéntame de dónde cómo fue la génesis del libro claro, mira esa génesis se remonta varios años porque yo me la pasaba recopilando frases porque por las agendas las redes sociales ¿agendas? las agendas esas los cursillos de cristandad tenían frases maravillosas yo por las agendas y como soy me encantan las agendas bueno y las páginas web también o sea las redes las páginas web y las agendas fueron las fuentes entonces claro yo tenía demasiado material recopilado demasiado entonces empecé como a organizarlo un poco por orden alfabético pero sin ningún horario ni nada o sea eso de muchos años entonces cuando llegó la pandemia gracias a Dios que no hay mal que por bien no venga empecé yo a de verdad organizarlo y organizarlo y organizarlo como una hormiguita entonces llegué a la compilación son alrededor de de 250 autores y cada autor tiene un promedio de tres frases y son como 750 frases que están organizados por el por el orden alfabético de los autores de los autores porque son autores de distintas épocas desde antes de Cristo inclusive y hay hay unos que otros vivos todavía pocos realmente pero claro había que organizarlo de alguna forma y me apareció lo más razonable y lógico el orden alfabético entonces esa fue la primera condición la pandemia la segunda condición fue porque yo como oyente de tu programa oía que tú hablabas de la publicidad de de tu libro publicado punto com y yo dije que es esto esto se me está dando como tengo que oírlo porque esto yo que estoy con lo del libro entonces fue algo la publicidad tuya fue la que me llevó a averiguar y averigué bien como como lo como trabajaban ellos etcétera y me pareció bastante razonable dije nada también conté con el apoyo familiar mi esposo los hijos tengo un hermano que me ayudó con la con la revisión ortográfica entonces ya teniendo tu libro publicado punto com fue una maravilla es un servicio muy bueno entonces ellos me hicieron la edición del formato para subirlo a Amazon y entonces el libro está publicado en Amazon pero libro digital perdón libro digital que bien bueno pero es que tú sabes que yo digo que ahorita es tan fácil a través de la mano de gente como de tu libro publicado pero es muy muy bueno y muy accesible poder publicar hay gente que pasa la vida esperando que llegue un editorial y hay tanta gente en eso que a lo mejor la editorial no te llega y si tú publicas por tu cuenta bueno primero que es un sueño publicar si a uno le gusta escribir ajá ¿verdad? o sea no te sentiste feliz de ver tu libro que tú entras en Amazon y dice ahí Miriam González de Lepage frases inspiradoras que belleza demasiado bueno como te digo tu libro publicado me abrieron la página de autor tengo página de autor en Amazon y este el libro digital necesita portada no lleva contraportada entonces en la portada me ayudó me ayudaron me ayudó una hija específicamente y la portada me pareció la cosa más bella yo la terminé escogiendo pero ella me ayudó cómo montarla es una visión una vista panorámica de un lago en los Alpes italianos la vi espectacular no es bellísima y en el muelle yo le puse nombre de autores muy muy importante y te los voy a mencionar porque pero mencionas cuando vengamos de esta pausa identificamos el circuito ya venimos con Miriam de Lepage continuamos amigos del circuito de éxitos estamos conversando con Miriam González de Lepage autora del libro frases inspiradoras ok ahora cuéntame esos nombres que están en ese muelle si en el muelle de la portada están Gandhi Picasso Einstein Thatcher Churchill y Aristóteles los escogí porque de realidad me parecen demasiado demasiado importante y se les dio su diagramación digamos para que quedara la portada me parece bueno me encanta como quedó entonces bueno este el libro hay algo muy importante que es que me pidieron en los datos de Amazon se piden muchos datos de identificación pero también me pidieron un dato como por ejemplo categoría literaria del libro me pongo a buscar por supuesto no tiene nada con novela ni cuento ni nada y la categoría se llama género literario didáctico y el subgénero se llama subgénero didáctico paremia imagina de tu paremia paremia aprendimos algo nuevo todos los días paremia lo voy a buscar ahora cuando terminemos porque paremia y fíjate que hay un juego de palabras paremia en pandemia yo dije paremia en pandemia bueno pues fíjate que sí ahora tú me dices que tú tenías muchas muchas frases o sea aquí tienes si tienes dos o tres por autor tienes alrededor de setecientas de setecientas ochocientas frases y tú con todas las demás que vas a hacer otro libro con todas las demás no no es que esas fueron todas las frases que yo que están en ah es que te entendí que tenías muchas más y que habías escogido esta no yo hice la compilación en base a lo que tenía y las organicé pero el tiempo de la pandemia fue el que me me ayudó porque o sea es un trabajo fuerte pues de de recopilación y de compilación pero pero realmente es un trabajo que yo creo que sí llega a inspirar la una reflexión moral e intelectual leyendo esa esos pensamientos yo no sé si da tiempo de que primero que que lea la definición de frase y la definición de paremia por favor sí ok entonces la frase según el diccionario de la Real Academia Española o la RAI es el modo particular con que ordena la dicción y expresa su pensamiento cada escritor u orador la definición de frase y la definición de paremia es enunciado breve sentencioso e ingenioso que transmite un mensaje instructivo incitando a la reflexión intelectual y moral entonces un aforismo pues es un aforismo bueno es que la paremia la frase los aforismos los adagios exacto los proverbios los refranes son sinónimos de paremia todos son sinónimos exacto sí entonces me pareció bueno este y te da tiempo de leerme alguna que te encante o de dos o tres a ver sí cómo no yo ya las escogí yo yo escogí justamente la primera y la última a ver al azar decía cómo la escojo primera y última San Agustín la medida del amor es amar sin medida esa es la primera ay qué bella qué bella demasiado y la última es de Estefan Suel no es hasta que nos damos cuenta de que significamos algo para los demás que no sentimos que hay un objetivo o propósito en nuestra existencia esa fue la última bellísima también bellísima y no sé si me da tiempo para leer una de Arturo por favor sí hay cinco venezolanos que tienen frases no es un concepto es un sentimiento uno no llega a ser feliz porque lo sabe sino que alcanza a ser feliz cuando lo siente ese es Arturo que bello que bello tú sabes que yo lo fui a ver a él cuando ya estaba bastante malito pues poquitos meses antes de que muriera y estaba como muy sentimental cuando yo le dije que yo estaba viviendo en Maracay casi que llora pues dijo que le había vivido en Maracay cuando era niño entonces sabe nos empezó a contar a mis amigas y a mí una cantidad de historias de cuando jugaba a béisbol o sea que imagino que esta frase debe ser reciente de él porque siempre es como tan académico tan propio tan sí qué linda esa frase me encanta que la hayas publicado entonces se consigue el libro frases inspiradoras está en Amazon sí la gente se mete en Amazon punto com busca en la barra de seguridad de búsqueda perdón frases inspiradoras de Miriam González de Lepage o solamente poner el nombre Miriam González de Lepage y así pueden entrar al libro te agradezco muchísimo que nos hayan atendido en la mañana de hoy Miriam un abrazo enorme gracias a ti Carolina con gusto les pedimos a Miriam González de Lepage identificamos el circuito ya venimos